¡Suscríbete al canal! Hoy, tu deuda está saldada. Mátame, Kotal, y perderás ingresos. Me confundes con Shao Kahn. No envío bandidos sobre los pobres. Shao Kahn lo aprobaba. Su palabra era la ley. Tu señor está muerto, al igual que su ley. El mundo exterior no volverá a sufrir por su corrupción. El mundo exterior no volverá a sufrir por su corrupción. ¡Por los dioses antiguos! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Khan? ¡General Kotal! ¡Kotal Khan! ¡Khan! ¡Tonto patético! ¡Quieres mi trono! Es mío, por derecho y obra. Tú moriste hace mucho, como tu repugnante engendro, Melina. Estábamos en el torneo de Mortal Kombat. Kun Lao acababa de derrotar a Shang Tsung y Quan Chi. Eso pasó hace décadas. Para nosotros fue hace instantes. ¿Qué estás tramando, Raiden? ¿Qué poder crea esta ilusión? Si es una ilusión, entonces es compartida. ¿Es posible que el pasado y el futuro estén chocando? Kitana, Baraka, Scarlet, los antiguos campeones del mundo exterior. Si todos regresaron, entonces... Aquí estoy, Kotal. Jade. La costumbre, Oshtek, es ayudar a los refugiados. Te ofrezco ayuda, Shao Kahn. No soy un refugiado. Soy Kahn del mundo exterior. Suelta mi trono o empaparé esas arenas con tu sangre. Es chino. Tomámo. No, no, no. ¡No, no, no! Arrr. Lord Raiden, ¿qué hacemos? No he enfrentado a Kotal, pero tiene fama de ser un hombre honorable. Es verdad. Lo conozco bien. Entonces debemos atravesar esta crisis ayudándolo. ¡Suscríbete! ¡Shao Kahn! Eres tú quien no tiene futuro, Baraka. Los Tarkatanos están muertos. ¡Imposible! Se aliaron con Melina contra mí. ¡Persiste! ¡Y morirás de nuevo! Sucio Tarkatano. La huérfana ahora es una asesina. Mejor prosperar en la corte de Shao Kahn que morir en la calle. Puede que los Oztek usen magia de sangre, Kotal. El orgullo será tu caída. ¡Kotal! Creía que estabas muerto. ¿Qué te pasó? Shao Kahn me traicionó. Emboscó mi legión. Seguí con vida por los experimentos de Shang Tsung. Solo fui libre cuando murió. Verte de nuevo hace que vivir esta pesadilla valga la pena. No te perderé otra vez. Ayuda a los habitantes de la Tierra. Yo me encargaré de esto. Tu yo futuro es un aliado, no un enemigo, Aaron Black. Al demonio con el futuro. Vivo el momento. Viendo quién eres ahora, no pensé que serías tan imprudente. Recuperaré mi trono. El mundo exterior rechazó tus inútiles guerras. Los imperios se expanden o desaparecen. Tus conquistas solo fueron tuyas, no del mundo exterior. Y ya no eres Kahn. ¡Debora! Shao Kahn, a mí. No he visto días como estos. Kotal Kahn, soy Raiden, protector de la Tierra. Te conozco. ¿Nos conocemos en tu era? Fuimos aliados y luego enemigos. Me sorprende, dada nuestra mutua aversión hacia Shao Kahn. Todo cambió después de que derrotaras a Shinnok. ¿Shinnok perdió? Nuestros reinos se unieron contra él, pero la victoria te fortaleció. Para proteger a la Tierra, acabaste con los demás reinos que creías amenazas. Imposible. Mi Raiden usa el amuleto de Shinnok como símbolo de furia. Tranquilo, Kotal Kahn. No soy ese Raiden. Bien, tenemos una causa común para resolver esta crisis temporal y para derrotar a Shao Kahn. Muy bien. Liu Kang, Kung Lao y yo regresaremos a la Tierra para descubrir las anomalías que han aparecido. Debemos entender mejor el fenómeno que enfrentamos. Haré que mis exploradores busquen a Shao Kahn. Entonces, ¿es un adiós? Solo por ahora. No puedo irme mientras Shao Kahn amenaza el mundo exterior. Debo buscar justicia por lo que le hizo a mi familia y a Edenia. Volveré por ti para ayudarte, princesa. ¿Evitas mis preguntas, Debora? Dirigí a tu pueblo. Quemé este enjambre. ¿Y aún así me ayudas? No podemos confiar en ella, excelencia. Kotal Kahn lo hizo y lo traicionó por Shinnok. ¿Kotal Kahn? ¿Cómo es que estoy muerto y él tiene mi trono? Intentaste unir la Tierra con el mundo exterior. Los dioses antiguos intervinieron y Raiden te mató. Entonces, Melina se convirtió en Kahn. Después de matar a tu hija, Kotal reclamó el trono. ¿Tú mataste a Melina? Si es cierto, morirá. Debora está bajo mi protección, Shao Kahn. Como tú. Yo soy crónica. ¿Las leyendas son ciertas? Me molesta cómo se desarrolló la historia. ¿Rompiste el tiempo? Detuve el tiempo. Recluto a todos los que aborrecen esta historia. Al unir el pasado y el presente, podemos tomar aliados de ambas eras. ¿En qué me ayudará a luchar tus batallas? Ofrezco un imperio mayor en la nueva era, Shao Kahn. Raiden no existirá para boicotearte. ¿Puedes borrar a Raiden de la historia? Es una tarea inmensa que requiere gran poder y esfuerzo. Deben proteger mi reloj de arena mientras trabajo. ¿Los ejércitos del mundo exterior lo protegerán? Lo harán. Juro que me voy a volver loco. Puede alguien, quien sea, explicarme qué demonios está pasando. Bien. Llevo en el futuro una hora y todavía no he visto a nadie volando. A nadie. Así que es cierto. Tomé un camino más oscuro. Luego de que Shinnok cayera, te volviste otra persona. Rayos rojos, ropas negras. Un ajuste de actitud autoritaria. Sí, sobre eso. ¿Qué le pasó al tú oscuro? ¿Cómo es que eres un niño y yo tengo un gemelo malvado? Como inmortal, existo fuera de las leyes del tiempo. Eso podría explicar por qué me afecta de otra manera. Gracias. Extraño, ¿no? No estar al mando. ¿Eso es lo extraño? Eso. Y tener hijas de nuestra edad. Mírala. ¿Cómo es que tengo una hija? ¿Con él? Al menos no es actriz. Vamos, al menos piénsalo. Podríamos dividir las ganancias. Este verano, Johnny Cage y Johnny Cage en movidas temporadas. ¿Alguna idea de qué hacer ahora? Por meses he estado recibiendo vagas premoniciones sobre el futuro, pero ninguna predijo esto. Debo consultarlo con los dioses antiguos. Lu Kang, Kung Lao, ayuden a las fuerzas especiales en mi ausencia. Sí, lo duelen. Síganme. Comandante. Sí, mamá. Digo, general. Digo... Esto también es extraño para mí. Ni te lo imaginas. ¿Qué? Ay, ¿cómo digo esto? Esta mañana estábamos en una misión... y diste tu vida para salvarla. Hija de puta. ¿En serio? Sí. Y ahora aquí estás. Tan joven como para ser mi hermana. ¡Kaas, tienes que ver esto! El satélite muestra una incursión del infierno en la Academia Gushi. ¿El infierno? Destruir al templo de Shinnok debería haberlos detenido. Tiene que ser la anomalía. Debemos ayudar a los maestros Shaolin. ¿Por qué el infierno querría destruir tu alma mater, Lu Kang? La gruta del dragón está bajo la Academia. La energía del Jinsei de la Tierra brota de estos manantiales. Eso no es bueno. Ya sabemos qué pasa cuando el infierno se mete con la vida de la Tierra. No llegarán a la gruta. Está protegida con magia. Las trampas más letales. Estoy seguro de que nuestras contrapartes ya están lidiando con ellas. Punlao, Lu Kang, querrán sentarse.